Docente desde hace ya varios años en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Ella nos va a presentar el trabajo, la STIC, en la formación bibliotecológica de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de esta universidad. Adelante, maestra. Buenas tardes, muchas gracias, Lina. Primero que todo felicitar al CUIP por su aniversario de sus 30 años y también expresar un agradecimiento muy importante a esta institución por la invitación que tuvieron y la gentileza que tuvieron de invitarnos a la profesora Natalia Quintero Castro al Seminario de Epistemología de la Bibliotecología que coordina el profesor Miguel Ángel Rendón y pues a mí por parte de la profesora Lina que me ha invitado tan gentilmente a seguir participando del Seminario de Educación Bibliotecológica. Hoy quiero fundamentalmente pues contarles lo que ha sido la experiencia de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia frente a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de investigación, docencia y extinción. Entonces pues vamos a mirar como a la luz de la temática que se trabaja en el Seminario de Educación Bibliotecológica que coordina la profesora Lina Escalona pues el tema de trabajo que tuvimos con base en los documentos de la profesora Brenda Cabral y el profesor Juan Carlos Marco pues quisimos hacer varias reflexiones en diferentes aspectos de la influencia de las TIC en la educación bibliotecológica. Por mi parte acá en la imagen están nuestros chicos de primeros semestres para que más o menos tengan una idea de cómo son nuestros estudiantes porque es bueno cómo compartir. Tenemos desde la docencia una experiencia muy importante ya que desde la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia se estimula y se promueve el que se aplique en las TIC en los diferentes cursos. Quisiera aclarar igualmente que es muy importante el que, aunque si bien es cierto las TIC son una nueva perspectiva de trabajo docente no se puede desligar nunca esa relación estudiante-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental que las sesiones presenciales, el que podamos interactuar docentes y estudiantes cara a cara para hacer que este proceso sea mucho más eficiente y genere mayores resultados. Como les iba diciendo, la universidad tiene un programa que se denomina Aprende en Línea. Aprende en Línea a través de este programa estimula a los profesores a que elaboren sus contenidos de clase bajo la plataforma Moodle, como se pueden dar cuenta hace concursos. Aquí tenemos, por ejemplo, premio material educativo apoyado con tecnologías de la información y las comunicaciones. Una serie de programas que la Vicerrectoría de Docencia promueve para que tanto los docentes como los investigadores pueden aplicar los programas y todas las nuevas tecnologías que se asumilan por parte de la Universidad de Antioquia. La escuela, de manera específica, cuenta en la actualidad con 21 cursos que están ya en la plataforma Moodle y esos cursos son repartidos no solamente en el programa de bibliotecología, sino también en el programa de la tecnología en archivística y en los tres programas de posgrado que la escuela ofrece. Aquí quisiera darles como una idea de lo que es la estructura curricular del programa de formación bibliotecológica. Fundamentalmente el estudiante llega y se forma dentro del contexto de tres etapas, que son la de inmersión, que sería primero y segundo semestre, la de profundización que estaría entre el cuarto y el sexto semestre y la de consolidación que iría entre el séptimo y el octavo semestre. Adicionalmente ustedes pueden darse cuenta que tenemos dos campos muy importantes, que es el campo profesionalizante, en donde se imparten las asignaturas de formación específicamente bibliotecológica y el campo formativo general, en donde se ofrecen asignaturas que ya son del complemento del área de las ciencias sociales y humanas, pero que igualmente estas asignaturas que ustedes pueden ver acá corresponden a unas asignaturas que debe ver el estudiante de manera obligatoria. Estas están inscritas en estos campos. Igualmente hay una serie dentro de cada, por ejemplo, dentro del campo profesionalizante, existen unos núcleos que están en el primer y segundo semestre, está el núcleo de fundamentación y caracterización de la información. Dentro de ese núcleo existen una serie de asignaturas que conforman el microcurrículo. Luego, en la etapa de profundización están los núcleos de organización de la información y de tecnologías de la información, que a su vez vienen y que están conformadas por asignaturas que pertenecen a cada uno de los núcleos. Y al final, en la etapa de consolidación, encontramos el núcleo de gerencia. En el campo formativo general no se visualizan núcleos, sino que se visualizan unas asignaturas claves. Por ejemplo, cuando llegan al primer semestre, ven lo que son las habilidades comunicativas y el contexto social, que precisamente la doctora Quintero, quien está con nosotros, es la que ofrece esa asignatura y es la que prepara a los estudiantes dentro del contexto de la bibliotecología en el ámbito social. Luego seguimos con la lingüística del texto, la psicología en la etapa de profundización y el seminario de ética y estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ya en el último semestre. Ahora, desde la perspectiva de las tecnologías de la información, la escuela cuenta con el núcleo de tecnologías de la información. Como parte de ese núcleo se pueden dar cuenta que en la etapa de una acción, en el núcleo de tecnologías de la información, en el segundo semestre, los estudiantes ven la asignatura denominada informática y tecnologías de la información con seis créditos y 90 horas. En la etapa de profundización ven, en el cuarto semestre, la asignatura bases de datos para automatización de unidades de información con el mismo número de intensidad horaria y de créditos. Y en el de profundización, en el sexto semestre, ven gestión tecnológica también con la misma intensidad horaria. Igualmente, hay unas asignaturas que son complementarias, que son las selectivas, en donde ellos, si quieren, pueden verlas. Pueden ser búsquedas efectivas en Internet, servicios de información digital, seminario diseño de portales, gestión de contenidos, búsquedas especializadas de información, seminario de bibliotecas digitales. Estos son complementos que no son ya obligatorios como las que les precise anteriormente. También tenemos que el núcleo de tecnologías de la información y la línea de investigación de tecnologías está bajo la coordinación de los profesores. Alejandro Uribe Tirado, que es quien la persona que ven ustedes en la ilustración, y el profesor que lo está reemplazando en este momento debido, que lo está haciendo su doctorado, que es Wilson Castaño Muñoz. Según ellos, dicen que para poder aplicar los procesos de las TIC, en el proceso de docencia, los cursos se deben ofrecer con las siguientes características. Ustedes pueden entrar a la plataforma de Aprende en Línea, las personas pueden entrar a ver los cursos, pero no tienen la posibilidad de interactuar con las herramientas. Y son diseñados instruccionalmente, utilizando la plataforma que tiene conformada la universidad. También dicen que el diseño y contenido de los cursos deben tener en cuenta los siguientes componentes, la introducción, la metodología de trabajo que van a desarrollar, la forma de evaluación, los objetivos, todos los contenidos y la bibliografía, para que así los estudiantes tengan, digamos, un marco muy completo de lo que va a ser el contenido que ellos van a ver mediante estos cursos, que ellos son los expertos y los que muchas veces nos ayudan en complementar otros cursos que editan otros profesores de manera presencial. ¿Qué herramientas se utilizan? Foros, talleres, evaluación de los cursos, alertas de notificación. En Bebidos es una herramienta nueva que ellos están utilizando con los estudiantes para que puedan incluir los contenidos y los, digamos, los trabajos que ellos le colocan a los estudiantes. Desde la extensión, las TIC en la escuela se aplican desde las prácticas académicas integrales, la formación continua, las asesorías y consultorías. La Universidad de Antioquia tiene un programa muy fuerte que se llama gestión tecnológica, que tiene muy buen presupuesto, y de ahí se han hecho comités y, digamos, acuerdos de lo que es el Comité de Universidad de Empresa Estado, y como ejemplo de eso tenemos el Parque del Emprendimiento, donde han podido formar estudiantes a la vez que han establecido vínculos con la creación de empresas y con las empresas. Entonces, ahí hay una aplicación muy interesante de las TIC. El profesor que ustedes dan en la ilustración es el profesor Carlos Mario Betancur, es el jefe de formación académica de la escuela, y es quien coordina las prácticas académicas de la escuela. Tiene el programa de prácticas también dentro de la plataforma de Aprende en Línea, o sea, las personas y las agencias de prácticas que desean vincularse con las prácticas de la universidad ingresan a la página web de la escuela y se comunican con él. Hay una página que él tiene diseñada en la cual ya entran sus datos y se comunican de una manera muy práctica y rápida con él y ágil. Eso nos ha permitido también que las tecnologías ahí se apliquen. También se editan seminarios en cuanto a formación continua. Por ejemplo, tenemos el semilladario Taller de la Arquitectura de la Información y Estructuración de Metadatos para Unidades de Información, el Diploma de Bibliotecas Universitarias con dos módulos, Formación de Usuarios y Alfabetización Informacional. Hay un proyecto de brindar cursos de formación continua a nuestros egresados de las regiones. El programa de tecnología y archivística se ofrece en varias regiones del departamento de Antioquia a comunidades y personas que están más alejadas de la sede central de la universidad. Entonces, el centro de investigaciones que es el que coordina esta parte de formación continua tiene proyectado llevar mediante la utilización de las TIC a distancia una serie de cursos de formación continua para esos egresados. Desde la investigación está la línea que pertenece al grupo de investigación Información, Conocimiento y Sociedad, que es el grupo de la escuela que está clasificado en la categoría A de Consciencias. Una de las líneas es la de Tecnologías de la Información. Desde esa línea se han generado una serie de investigaciones en donde han llevado a cabo estudios sobre el impacto de Internet en la comunidad de los usuarios de la Universidad de Antioquia, por ejemplo. El profesor Alejandro Uribe ha hecho mucha investigación sobre lo que es el alfabetización informacional y pues se generan una serie de producción académica en torno a la línea de Tecnologías de la Información. Tienen un blog, un blog muy importante, un sitio web en donde ellos van a conocer sus avances. Tenemos la línea de Tecnologías de Investigación, las TIC como componentes facilitadores de la comunicación entre los investigadores. Muchos de los productos de las investigaciones han sido multimedia y productos que se han hecho con base en las TIC y la revista interamericana de bibliotecología en este momento ya tiene casi todos sus números en línea. Ya está digital y fija que eso es una de las aplicaciones de las TIC dentro de los procesos de la docencia, la investigación y la extensión de la escuela. Como conclusiones tenemos, el impacto que producen las TIC en los procesos educativos es notorio, ya que posibilitan nuevas opciones pedagógicas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje e introducen a profesores y a estudiantes en el ámbito de las nuevas propuestas de formación. Esto por supuesto genera nuevas dinámicas de inclusión social que permiten el acceso a la educación a individuos que se encuentren distantes de los lugares donde se brindan oportunidades de formación específica. Y otra conclusión es que la EIB, la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, tiene la oportunidad de hacer uso de las TIC en diferentes dinámicas que se generan desde la docencia, la investigación y la extensión. Es por ello que desde la estructura curricular, así como desde las actividades lectivas, investigativas y de extensión y de administración académica, las TIC ofrecen a esta unidad académica la oportunidad de generar nuevas perspectivas de desempeño y de trabajo académico que en cierta medida contribuyen con introducir componentes de mejoramiento y de calidad en la función que cumple, eso sí teniendo en cuenta el componente de presencialidad indispensable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC son un complemento, pero que la relación docente-alumno es fundamental. Y eso es todo lo que quería contarles. Esta es la imagen de nuestro campus universitario y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Minera. Es importante cómo se están concibiendo las tecnologías dentro de la actividad educativa, especialmente cuando hay autoridades que creen que va a sustituir al docente o tiene que sustituir o tiene que irse el alumno a tomar clases en su casa a través de la computadora y no es cierto. Creo que se reactiva el papel docente como facilitador del proceso de aprendizaje y es sumamente importante revalorar esta relación maestro-alumno con el uso de las tecnologías. Muy bien, a continuación les vamos a presentar el trabajo realizado por la maestra Carla Rodríguez Salas y por la maestra Lucrecia Barbosa Jiménez. Ellas dos son docentes de la Escuela de Bibliotecología y Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y nos van a presentar el trabajo, la integración de las TIC en la formación bibliotecológica en Centroamérica, el caso de la carrera de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante, ministro. Muchas gracias. Pero primero que nada me uno a la participación que me ha estrenado a mis compañeros para el CUIP en este 30 aniversario, a todos los investigadores que forman parte de la grandiosa labor que han venido realizando durante todos estos años. Y también pues agradecer que me hayan brindado la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el seminario y también participar en el trabajo. Muchas gracias, sinceramente. Bueno, la ponencia que les voy a presentar se enmarca dentro del desarrollo de la investigación que realizáramos en la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, en adelante, la EFDI, sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la docencia. Hemos tomado como objeto de estudio los planes de bibliotecología también del área centroamericana de las escuelas de Centroamérica que se han sometido a procesos de evaluación y auto-evaluación con higas a la acreditación. Esto porque los resultados han demostrado la importancia de la cooperación de las TIC en la formación profesional. Muy bien, los tópicos que voy a abordar muy brevemente, precisamente por el tiempo, un abordaje muy breve en la investigación, los objetivos y el caso específico de estudio que les comentaba. El contexto del problema se ubica en Centroamérica. En Centroamérica se ha visto reforzada por la creación de varias escuelas de bibliotecología, algunas pues ya de muy reciente creación, como la Escuela de la Universidad Panamericana de El Salvador y otras de lo más antiguo, la Escuela de Bibliotecología de la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente existen nueve escuelas de bibliotecología en el área centroamericana y únicamente tres de ellas se han sometido a procesos de evaluación o acreditación. Entre ellas, la Escuela de Bibliotecología de la Universidad San Carlos de Guatemala realizó una evaluación a nivel institucional. La Escuela de la Universidad de Costa Rica también realizó un proceso de evaluación a nivel institucional. Y la Escuela de la Universidad Nacional, la cual representamos, que realizó una evaluación con miras a la acreditación. En este momento pues ya estemos acreditados nuevamente y estamos en ese proceso. ¿Cuáles fueron los objetivos que se marcaron para el desarrollo de la investigación? El primero, analizar la integración de las TIG en los planes de estudio de las carreras que se han sometido a procesos de evaluación o acreditación en Centroamérica. Identificar las estrategias de capacitación y autorización en TIG que ofrece la ETI y determinar las competencias y oportunidades en la formación profesional que facilita o incentiva la educación mediada con las TIG. Ya vimos cuál es el caso de estudio. Procedo a explicarle brevemente la metodología que utilizamos. En relación a la metodología, lo que hicimos para desarrollar el trabajo se asumieron dos etapas conceptuales y metodológicas. La primera, la establece la construcción de un marco conceptual para poder abordar la educación y capacitación en las TIG en bibliotecología. Y la segunda etapa, la estableció la necesidad de abordar un... perdón, de elaborar un abordaje metodológico para operacionalizar los hallazgos. Entonces, debido a lo anterior, se adoptaron tres enfoques. El primero, que es el de la academia. Acá lo que analizamos en esta categoría fueron los componentes de las TIG en los planes de estudios. Y analizamos la presencia en los planes de estudios, en los proyectos de investigación como temas de eventos y comunicaciones. Este enfoque sí se analizó a nivel de Centroamérica. El segundo enfoque desde el aula, la categoría que analizamos fue la disponibilidad de los recursos para la capacitación y actualización en las TIG. Acá, específicamente, analizamos las estrategias metodológicas empleadas en la ETI para proporcionar capacitación y formación continua a los docentes y los estudiantes en el área de estudio. Y el último enfoque es el de formación profesional. En esta categoría, analizamos las competencias que desarrolla la TIG en el estudiantado con el uso de su aplicación. ¿Qué oportunidades le damos aquí? Las oportunidades que nos ofrecían para el desarrollo profesional y mercado laboral. Específicamente, para el caso de estudio de la ETI, se entrevistaron 40 estudiantes que están llevando, en este momento, el énfasis de tecnología de la información y de la comunicación. Permítanme contarles brevemente que la carrera de bibliotecología y documentación tiene dos énfasis a nivel de bachillerato, gestión de información y de tecnologías de la información y de la comunicación. Precisamente por eso, para esta investigación, abordamos a aquellos estudiantes que ya han llevado el énfasis o que lo están llevando. Y también a los docentes que trabajan en esta área. Para el desarrollo de la investigación, se procedió a abordar la temática de la siguiente manera. Voy a hacer brevemente cómo trabajamos cada uno de los enfoques. En el enfoque de la academia, se utilizaron datos cuantitativos proporcionados por las directoras de cada una de las carreras evaluadas que están encontradas en procesos de evaluación o acreditación. Esta información se obtuvo como fruto del proceso de investigación realizado en el marco del proyecto de investigación Factores de la Calidad y Competitividad de la Educación Superior, la Educación Bibliotecnológica en América Latina, coordinado por la doctora Escalona y del cual me ofreció participar en el mismo. Para recolectar esta información, se había enviado una encuesta a los docentes y a los informantes y también se tuvo la oportunidad de realizar algunas entrevistas. Esta categoría se analizó bajo los criterios de las siguientes interrogantes. Cuenta la oferta académica con el componente de las TIC como área disciplinaria, área investigativa, eje estratégico, núcleo central de eventos. Para el enfoque desde las aulas, se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos, las fuentes de información las que se produjeron los estudiantes y los docentes. Y acá se analizó la categoría con las siguientes interrogantes. ¿Cuáles de las siguientes herramientas tecnológicas se utilizan en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Ahí visualizamos algunas de las herramientas tecnológicas. ¿Cuáles de los siguientes recursos se ofrecen para su capacitación y actualización? ¿Y cuáles de los siguientes recursos de información que brindan los foros bibliotecológicos sobre las TIC? El último enfoque, el de la formación profesional, se analizó mediante datos cuantitativos. Las fuentes también las construyeron los estudiantes y los docentes. Y la analizamos en función de las interrogantes. ¿Cuáles son las principales ventajas que aportan las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula? ¿Cuáles son las principales ventajas que le aportan a usted a la TIC como docente? ¿Y cuáles resultados o impactos considera usted que produce la formación sobre la TIC? Específicamente, analizándolos desde la parte de las oportunidades que nos ofrece. Vamos a los hallazgos. Los hallazgos los vamos a presentar de acuerdo a cada uno de los enfoques que analizamos. Tengo que decir, antes de pasar, que no existía en Centroamérica un instituto de investigaciones. La investigación se centra a nivel de cada una de las universidades y en cada una de las universidades existe un centro de investigación. La investigación se realiza directamente desde las escuelas de bibliotecología que con el apoyo de cada una de las universidades van a desarrollar proyectos de investigación, de extensión y docencia. El área de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido abarcada principalmente en el desarrollo de los trabajos finales de graduación. En relación con las asociaciones bibliotecarias, las tres escuelas han promovido encuentros con investigadores y docentes en bibliotecología nacionales y también a nivel internacional con el propósito de contribuir a la formación continua de los profesores y de los estudiantes. Este tipo de actividades en algunas ocasiones es apoyado por las asociaciones de bibliotecólogos, por algunos comités, por ejemplo, en Guatemala, por el Comité de Cooperación entre Bibliotecas Universitarias y por otras agencias también internacionales. Y, por ejemplo, el Colegio Bibliotecario también de Costa Rica, que promueve cada año sus jornadas y durante el año la realización de una serie de talleres con el mismo fin. Respecto a las publicaciones, las escuelas de bibliotecología de Costa Rica producen dos revistas. La una produce la revista Bibliotecas de formato impreso y digital y la revista y ciencia de la información, que es producida y publicada por la Universidad de Costa Rica. Como podemos ver en la gráfica, la presencia de las TIC en las academias se contempla como eje curricular, como área de investigación y de extensión solamente en Costa Rica, en relación a las asociaciones bibliotecarias se contempla como grupo de trabajo y en relación a las publicaciones, pues únicamente si hay dos publicaciones al respecto. Ya nos podemos visualizar desde el enfoque de las aulas. Bueno, ustedes ven ahí en la gráfica y podemos mostrar... ¡Uy! Gracias. Cuando se comparan las respuestas de los estudiantes y los docentes con respecto a los usos de las herramientas tecnológicas, ambos coinciden en que el aula virtual y los foros están entre los más utilizados por los docentes. Se resalta aquí el auge que ha cobrado en el ambiente universitario la virtualización y los esfuerzos que realiza la Universidad Nacional desde su plataforma, que se denomina Una Virtual, por medio de la cual reciben también capacitaciones y formación para ir implementando este tipo de metodologías en el aula. Se debe, además, verificar que en cuanto a la formación, los estudiantes manifiestan, y ahí está a nivel de porcentajes, cuáles son las herramientas y las estrategias que utiliza la escuela para formarlos en relación a las... He de decirles que, además de los estudiantes, también se les da una formación y un seguimiento continuo a nivel de ingresados, porque tenemos también una relación con los empleadores, quienes también nos van manifestando la necesidad de estudiar. Los docentes, aquí están lo que ellos manifiestan también, las herramientas, las estrategias de capacitación que utiliza la escuela para mantenerlos aquí. Pero además de eso, también la escuela, lo que proporciona, realizó, a partir del año de 1996, iniciamos con un programa de formación continua, y que también fue fortalecido con el proceso de evaluación y acreditación. Entonces, está aquí en dos líneas, el programa de formación continua, pues estamos realizando diagnósticos para ir verificando qué nos permite diagnosticar las evaluaciones realizadas por los docentes, la autoevaluación realizada por los docentes, y realizada también por los estudiantes. Y además, la participación de los mismos, los diferentes sectores. Desde la formación profesional, pues podemos identificar ahí que los estudiantes reconocen que las TIC les abren una gran gama en torno a los recursos y en torno al aprendizaje, así como que lo motiva para este proceso. Eso representa una ventaja debido a las nuevas características que los distinguen. Y ahí rápidamente, pues, he puesto cuáles son las ventajas en generales, de manera muy general, que muestran los estudiantes y cuáles son las que muestran los docentes, resaltan la facilidad que les brindan las TIC para tener un mayor contacto con los estudiantes. Pero además de eso, también tenemos algunas desventajas que podríamos reducirlas. Además de ser utilizadas las TIC como herramientas educativas, también se están usando para otros fines fuera del aula, como el entretenimiento y los asuntos. Bueno, creo que tengo el tiempo agotado. Rápidamente, pues, aquí visualizan algunas oportunidades, algunas competencias que están viendo. Y a manera de conclusión, yo nada más, este... Voy a decirles, Lina, nada más un minutito, por favor. Perdón. Son muchas las conclusiones de la investigación, pero nada más voy a abordar esto. Les pongo acá esta imagen. Yo creo que seguir las recomendaciones del sabio de tal la UCI no estaría fácil a la hora de abordar el ámbito educativo, más aún si lo que pretendemos es realizarlo en torno a mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, los cuales, a pesar de tener grandes ventajas para los procesos formativos, podrían fomentar también algunos aspectos que podrían repercutir negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En síntesis, las TIC nos proporcionan nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, pero debemos ser cautelosos de la implementación de estas para que su aplicación garantice en algún modo la mejora del proceso, de manera que no se constituyan únicamente en una herramienta de apoyo que refuerza el modelo de aprendizaje tradicional. Por tanto, lo importante no son las posibilidades técnicas que nos ofrezcan las TIC, sino las estrategias que el docente aplique con ellas. Una estrategia que combine de manera sistemática la innovación docente, la investigación y la evaluación de la adquisición del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar su presentación me dijo, por favor no me pases tarjetas. Pero bueno, la investigación nos llevó a tener que limitar un poquito, sin embargo el documento es mucho más extenso y seguramente lo podrán leer en las próximas memorias.